qué onda qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda como casi siempre ya saben que voy a hacer la tienda espero me apoyen si no me pueden apoyar no me apoyen no mentira apóyeme por favor que pueden ver todos los mercenarios que todavía sigue lote polo lo del infinities naruto que todavía sigue toda la sección de naruto ahí pueden ver mi voz está mal logrado por eso se baja a veces solo que hay sección de diario todo eso por ahí para papá este lote de porciones que hay destacados y salieron dos nuevos packs ahí está 600 pavos me sale si llegamos a la meta de 100 likes me lo compro ok me dan una picota y una la venta por 600 pavos así que ya saben la meta 700 pavos esto no me gusta tanto y es gay por acá taquilla de quiz y que éste sí está aceptablemente bueno y pues taquilla de ahorita y que me sale a 800 pavos un skin he tenido mejores ofertas así que ya saben gente código eléctrico en la tienda